Hola, buenos días a todos, espero que estéis bien y bueno, vamos a hacer clases online, como veis, para no perder el video de la práctica y así luego cuando podamos sabernos podamos continuar sin ningún problema. Vamos a desarrollar desde el principio el calentamiento, hacemos un chikung también que ya sabréis, explico un poco para recordaros y luego ya las formas, la forma 24 y la forma 24. Progresivamente, según vaya pasando el tiempo, hasta que nos permita el virus, seguimos con las clases online y luego ya pues proseguimos con nuestras clases en aspectos culturales. Bueno, en el siguiente video veremos un poco los ejercicios y ánimo a por ello. Bueno, primero calentamos un poco, moviendo la cintura, la pelvis, los órganos también, abriendo el círculo, como Julajo, recordad. Unas cuantas veces, en los dos sentidos. pasamos, luego 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 pasamos a las piernas, círculos y a tres. Como ya sabéis, no cuantas veces, también las articulaciones. Luego abrimos los pulmones, estirando, todo lo que podáis, bien y bien, hacia la nuca, entrelazamos y abrimos bien los pulmones y luego se relaja. Los pies, una pequeña rosa y hacemos así varias veces, unas ocho veces, un poco menos, ¿verdad? de las cuantas para que desbloquee el cuerpo. Ahora, continuación, vamos a soltar un poco la columna. de la peli, recordad, desbloqueamos todas las letras. de la peli, recordad, desbloqueamos. Y luego, saltamos un poco las piernas, en el equilibrio. la otra. Bien, hacia atrás. Luego estiramos lejos. y bajamos hasta donde vamos. Aguantamos un poco abajo. Presumamos las piernas. Vamos subiendo poco a poco, colocando las letras. Tras. Hacemos torsión al lado. Y al otro. Hacemos. Y bajamos. Y bajamos. O podemos hacer un poco, también, de suspender el cuerpo. Elevando los talones. Doce veces. Terminamos. Terminamos. Usando un poco las piernas. Ambas. Y luego una. Y luego la otra. Luego hacemos un poco. Vamos a terminar este ejercicio de calentamiento. Pasamos al chikung. Ya sabéis. Limpiamos los órganos. Hacemos. 38 veces. Llegamos hasta el suelo. Luego subimos. Hacemos el recorrido al principio mentalmente desde arriba. Pasamos por todos los órganos. Hasta la trasera de los pies. Y luego recogemos hacia nuestro centro. En una pequeña pausa. Y volvemos a repetir varias veces. Cuando es terminado, hacemos un poco de relajación. Algunos exijarios. Cambiando el peso. Y entonces. Hasta que siempre haya relajación dentro del cuerpo. En Malgruco. Aflojamos la pelvis. Y enraicemos. Puyendo bien hacia los pies. Y luego. Los brazos. La yema de los dedos. Otras veces. Otras veces. Y luego cambiamos el sentido recogiendo hacia nuestro centro. Y hacemos una pequeña pausa. Reposamos la atención. Un instante. Nuestro centro. Haciendo un punto de cuello. Haciendo un punto de cuello. Por todo el cráneo. O la cara. Otras veces. O por el cuello. O por los costados. O por los costados. Piñones. Otras veces. O por los piñones. Muy bien. Bueno, eso aparte del calentamiento de Chikung. Y ahora regresamos un momento de la forma. Está recordado ya. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. 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 Bueno, hasta aquí hemos visto. Bueno, ánimo y practicad mucho y nos seguimos viendo en los próximos vídeos. Bueno, hasta luego.